oye campeones como están ustedes me da mucho gusto que esté con nosotros aquí en su programa máxima velocidad el programa para toda la gente bonita que le gusta la adrenalina y las emociones fuertes porque hoy les tenemos preparado chicas un programa padrísimo porque porque fui al Oaxaca moto trail por primera vez en Oaxaca llega este espectáculo nunca antes visto aquí y tengo entrevistas con los pilotos tengo el entrenamiento bueno ahorita vamos a platicar muchas cosas que tenemos preparadas para todos ustedes espero que se quede con nosotros esos 30 minutos porque para va a estar de lujo como a ustedes les gusta bueno y hoy estamos grabando aquí desde dinastía Fort Oaxaca y tenemos unas grandes promociones para ustedes primero que nada tenemos la temporada de locura ya en el taller de servicio cambio de aceite y filtro para todas las marcas de autos y camionetas del 2010 al 2015 desde 799 hasta 999 pesos y si no se lo tienen listo en una hora que crees gratis 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 así que venga aquí a dinastía Fort Oaxaca y si no se lo tienen listo en una hora cambio de aceite y filtro es gratis y bueno tenemos muchas cosas más que les vamos a presentar soy acompañado de las guapas Dayana y Adriana Adriana y Dayan y vamos a ver que nos van a presentar porque Adriana está arriba de esta Fort Lobo padrísima que la verdad tiene que venir por ella si le gusta viajar pasear divertirse en esta camioneta tiene que venir por ella a ver Adriana platícanos que nos vas a presentar bueno muchas gracias por acompañarnos están listos para pisar el acelerador porque hoy vamos a ir con todo porque les tenemos un programa de lujo está espectacular por supuesto les voy a presentar esta Fort Lobo 2018 que está chulísima tiene que venir por ella aquí a dinastía Fort Oaxaca y también bueno Merlito les va a presentar que fuiste al al evento va a presentar las entrevistas con Ignacio de Venezuela y Rodrigo de Monterrey así es que pónganse cómodos y por supuesto debe recuerden las promociones de unillantas de Oaxaca porque si tú vas a unillantas de Oaxaca y te llevas tus llantas michelin obtienes una promoción de lujo así es que vayan por sus llantitas a unillantas que está en Eduardo Mata mil y en niños héroes 500 así es 500 me faltó eso y bueno también le recordamos que si necesita aire acondicionado climita igual que ya están poniendo para las motitos alarmas aquí con nuestro amigo Pepe climas en Climpser la noria 507 y bueno con 150 kilómetros por hora con eso arrancamos mi Rafa un besito a Pepe un abrazo a Pepe un abrazo a mi amor Pepe bueno también este le recuerdo a toda la gente que usted necesita terrenos casas nuestro amigo Jarquín Rodolfo Jarquín tiene la casa y el terreno que está usted buscando hay con el gancho del 10 por ciento al 20 el 30 o el 40 por y hay en toda la ciudad así que búsquenlos en su youtube casas y terrenos JR y el teléfono es 951-115-8700 ya me lo aprendí niña aquí aparece el teléfono ya hasta que me lo aprendí por fin y vamos a ver la guapa Dayan que viene muy espectacular y Dayanita qué bonita estás cada vez me sorprendes más Dayan es que hoy sí me van a visitar y bueno amigos estamos muy contentos de que nos estén acompañando estos 30 minutos llenos de mucha de la linda y muchas emociones ya que el día de hoy vamos a tener muchas entrevistas como ya lo habían dicho como también les vamos a presentar lo mejor de lo mejor que hubo en el Oaxaca moto trial además un musta convertible 65 clásico y les recuerdo que pues ya vienen los jaripeos ya vienen las charrerías ya vienen todo 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 tipo de esto si es que hay que ir a los con sus amigos de tierras r15 en en carretera internacional mil cuatrocientos veinte por sus botas cintos sombreros gorras y muchas cosas más así es que vayan a visitar a sus amigos de tiendas r15 y pues ya nos están poniendo bandera verde para empezar el programa es que no se despeguen y quédense con nosotros perfecto perfecto así que amigos quédense con nosotros y les recuerdo que nuestro amigo los de la café tienen desayunos para todo el público y para todos los estudiantes ahí en el tecnológico y este y en la ursa alemana así que visítelos y bueno pues aquí oyendo música mexicana porque todavía estamos en el mes de patrio así que este desde el dinastía foro oaxaca con adriana y con este dayan rafael merlo les da la bienvenida y bueno cuando arrancamos niños no nos olvida algo ya ya dijimos a todos los pasionadores perfecto bueno pues ya vamos a arrancar el programa amigos porque recuerden amigos abrocha hasta los cinturones encida su motor porque esto es máxima velocidad y ahí están todos los mejores del mundo sabías que en for dinastía puedes escenar un pico por sólo 99 pesos diarios si te lo garantizamos 99 pesos de lo gastas en un taxi y en el camión una playera unas alitas o en un ramo de flores ven a for dinastía oaxaca y estrena un ford pico por 99 pesos diarios por llega más lejos unillantas de oaxaca alineación balanceo suspensión y frenos llantas michelin unirroyal bf goodrich para auto camión y camionetas visítanos en eduardo mata número mil de 9 a 7 somos tu mejor elección unillantas de oaxaca contamos con el más extenso surtido de refacciones para la reparación del clima de todo además de mano de obra calcical no experimentamos con tu auto calle la noria número 507 en el centro de la ciudad teléfono 51 452 06 en clíncer no tenemos sucursales tiendas r15 prepárate para el cariño con las mejores botas sombreros y cintos en r15 visítanos en carretera internacional 1420 colonia de flores tenemos todo lo que necesitas en oaxaca teléfono 614-101-8841 tiendas r15 tienes que verlas